LOS CÁCNORES EL LAS 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 CÁCNORES ¿Qué onda youtubers? Aquí Chaos Kids Con ustedes de nuevo Por un ratito Que voy a empotizar la chamba ¿Qué creen? Voy a ir a broncearme a la playa A echar unos cuantos Rayitos de luz Para ponerme más morenito Voy a Guayabitos Nayarit Creo que sí, todavía es parte de Nayarit Mañana Tal vez este video lo pongo Jueves en la noche Mañana en la tarde a partir de las 4 Saliendo a la chamba voy a ir a La playa Estaré grabando el evento Me hubiera gustado Poder grabar en vivo Pero sabe que pedo con YouTube De que todavía no No está listo para todos Entonces Subiré cuando pueda Tal vez en las tardes A las noches Igual pues el evento es Viernes, sábado y domingo No me toca aprovechar la mañana Pero no hay pedo Este es mi informe del día Y pues Ahora cuando tengo chance De voto-vloguear otra vez Esto es así como de quemar ropa Y Espero poderlo sacar este jueves En la noche Los veo Bye ¡Suscríbete al canal!